Estamos de aniversario 100% Salah y Madrid Este 14 de enero En el local Primavera 2 Y ahora junto al grupo Extremo Y el sistema de sonido La Mafia Con DJ Fulanito Vas a bater carajo Fraternidades invitadas Sorteo de canastones Presentaciones Salah, grupal y parejas No faltes a este sexto aniversario Del 100% Salah y Madrid Muchos éxitos y felicidades En este 2023 No faltes